Eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida y que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Ahí va bien